Un, dos, diez. Mi percepción de este programa es que hace una construcción social y un tejido muy edificante en la construcción de la formación humana. Esto quiere decir que aparte de aportarle a la condición personal de que mejoren en su aspecto emocional y en la transformación de su ser, también las conectan con el arte, la música y la cultura. Llegamos a la red de escuelas de música en el 2019. Al inicio, las dos escogimos el contrabajo y estuvimos como más o menos seis meses las dos en el contrabajo. Y en una reinscripción para el año entrante, nos dijeron que el instrumento queríamos tocar y ella decidió todavía que el trabajo, pero yo quería cambiar porque no me estaba gustando tanto. Y escogí el dueling porque me pareció un instrumento muy llamativo y me gustaban los sueños y las cosas que se pondrían a aprender en él. A mí me gusta el contrabajo, que suena muy bonito y no es un instrumento que yo puedo tocar fácilmente. Mi acompañamiento con mis sobrinas es básicamente ayudarles en el proceso de montaje de repertorio que ven aquí en la Escuela La Milagrosa. Yo veo dos sesiones de ensayo a la semana con cada una. Ellas me cuentan que están contentas en el proceso, que están disfrutando mucho lo que están aprendiendo. Se sienten muy emocionadas por el hecho de pertenecer a agrupaciones. Tienen una curiosidad muy especial por el hecho de interactuar con otros niños al momento de tocar en una agrupación de orquestar. Y esas inquietudes las han llevado a que ellas mismas, por su propia iniciativa, investigan en internet y vean en cosas otros referentes, otras orquestas, otros procesos que las animan a mejorar.